Música Estar en la casa de Dios Sabemos que Dios está en este lugar, en su casa, día domingo, día del Señor Y todos son bienvenidos Saludamos a nuestro amado pastor Rodolfo González Amado esposo de la pastora Rita Quienes están llevando adelante esta iglesia preciosa Que es el cuartel general de la obra en la República del Perú ¿Cuántos dicen amén hermano? Gloria a Dios Y tienen el gran privilegio de tener un gran hombre de Dios Al frente de esta congregación, de esta obra Y que de aquí también sale el mensaje de Betel Para muchos países de la tierra están siendo bendecidos Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esther Capítulo 3 Esther capítulo 3 Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios Aleluya Gloria al Señor No te doblegues ante tu opresor Es el tema que vamos a tratar el día de hoy con la ayuda del Señor Esther capítulo 3 Y leemos con la bendición del Todopoderoso Después de estas cosas El rey Azuero Engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagueo Y lo honró Y puso su silla sobre todos los príncipes Que estaban con él Y todos los siervos del rey Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán Porque así lo había mandado el rey Pero Mardoqueo ni se arrodillaba Ni se humillaba Y los siervos del rey que estaban a la puerta Preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole Cada día de esta manera Y no escuchándolos él Lo denunciaron a Amán Para ver si Mardoqueo se mantendría firme En su dicho Porque ya Él les había declarado Que era judío Y vio a Amán Que Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba delante de él Y se llenó de ira Pero tuvo en poco poner Mano en Mardoqueo solamente Pues ya le habían declarado Cual era el pueblo de Mardoqueo Y procuró a Amán destruir A todos los judíos Que había en el reino de Azuero Al pueblo de Mardoqueo En el mes primero Que es el mes de Nizán En el año duodécimo Del rey Azuero Fue Echalapur Esto es la suerte Delante de Amán Suerte para cada día Y para cada mes del año Y salió el mes duodécimo Que es el mes de Adar Y dijo Amán al rey Azuero Hay un pueblo esparcido Y distribuido entre los pueblos En todas las provincias De tu reino Y sus leyes son diferentes De las de todo pueblo Y no guardan las leyes del rey Y al rey nada le beneficia El dejarlos vivir Si place al rey Decrete que sean destruidos Y yo pesaré Diez mil talentos de plata A los que manejan la hacienda Para que sean traídos A los tesoros del rey Padre te damos gloria Adoración y alabanza Te pedimos que nos ayudes Que nos bendigas Y que tu palabra Con sencillez Sea predicada Y llegue A edificar Nuestros corazones Nuestras vidas Hasta donde llega Tu palabra Señor Es tu palabra La que tiene La potencia La fuerza El poder Tu Espíritu Santo Señor Vivifique tu palabra Y haga la obra En cada corazón En cada mente En cada entendimiento Para fortalecer Para corregir Para alentar Para consolar Gracias te damos Padre En el nombre de Jesús Nuestro Señor y Salvador Pueden sentarse Pero no dejen De alabar Al Dios Todopoderoso Al Dios verdadero Amén Dice la palabra Que después de estas cosas El gran rey Azuero Engrandeció A un personaje Uno de sus principales Amán Hijo de Amedata Agagueo Y lo honró Y puso su silla Su lugar Sobre todos los príncipes Que estaban Con él Y que doloroso Es cuando uno ve Que nuestro adversario O nuestras adversidades Crecen Se afianzan Se vigorizan Se Se hacen más sólidas Eso es Realmente Preocupante Cuando uno Ve esto Ve que los Que nos Aborrecen Y que los malignos Se hacen más fuertes Y toman Mayor autoridad Y mayor Influencia De seguro Que esta honra Esta promoción Este ascenso A Amán Causó Preocupación Angustia Y temor Al pueblo De Dios Que en aquellos Días Estaba En cierto Grado Como Esclavizado En el reino De Azuero Y ahora Este Personaje Recibe Un bien De parte Del rey Por eso Que hay que Tener cuidado Que no todas Las personas Que nos rodean Son Benignas Son honestas Son sinceras Hay quienes Parecen ser Leales Fieles Bondadosos Sinceros Pero lo que son Son víboras Venenosas Llenas de malicia De codicia Y de ambición Pero Pero uno cree Lo contrario Y eso es lo que El rey Pensaba Pensaba Que Amán Era un hombre Leal Era un hombre Noble Era un hombre Recto Un hombre Justo Por eso Que le premia Le galardona Le asciende Y le da Un lugar Por encima De todos Las autoridades Los príncipes Que habían En su reino Y cuando el maligno Se hace fuerte Cuando el maligno Avanza Y desarrolla ¿Sabe que es eso? Es señal De peligro Es señal De que las cosas Van a tornarse Muy horribles Es señal De que el pueblo De Dios Tiene Que afianzarse Y vigorizarse Espiritual Porque eso Es una señal De amenaza Que el enemigo De Dios Y del pueblo De Dios Se haga grande Se haga fuerte Y cuando Tome el control Y tome el poder Lo que va a hacer Es Perseguir Lo que va a hacer Es destruir Lo que va a hacer Es Venganza Entonces Aquí vemos Al malvado Que se hace grande El mal Se acrecienta Un gigante Del mal Pero ante todo Gigante Del mal Dios también Tiene Un gigante Del bien Para hacerle Frente Porque detrás De las astucias Y de las estrategias De la serpiente Antigua Existe El plan Eterno De Dios Y ese plan No va a ser Abrogado No va a ser Bloqueado No va a ser Destruido Porque Dios Es más que Vencedor Aleluya Y todos los Siervos del Rey Que estaban A la puerta Del Rey Se arrodillaban Y se inclinaban Ante el Malvado Y soberbio Amán Porque así Lo había mandado El Rey Mire Todos Cuando veían A este personaje Tenían que Arrodillarse Tenían que Bajar la cabeza Tenían que Postrarse En tierra Y este hombre Sentía Deleite Se sentía Bien Viendo A los demás En el suelo Viendo a los demás En el piso Viendo a los demás Humillados Ante su soberbia Y es así Como el enemigo De nuestra alma Quiere vernos A nosotros Quiere vernos En el suelo Quiere vernos En el piso Quiere vernos Fracasados Quiere vernos Que le temblemos Quiere vernos Que somos Su marioneta O su títere Quiere vernos Quiere vernos En ese estado Como un perdedor Como un derrotado Como una derrotada Así quieren vernos Pero Dios No quiere vernos así Dios quiere vernos Bendecidos Dios quiere vernos Prosperados Dios quiere vernos Honrados Pero como toda persona Que sufre de delirio De poder Lo que alimenta Su estabilidad Es ver que la gente Le tenga miedo Es ver que la gente Se sienta avergonzada Cuando están ante su presencia Es ver Que todos hacen Lo que el impone Y eso los hace sentir Bien Estable Seguro Entonces Muchos Se dejaron Doblegar Humillar Y sotear Por este hombre Pero ahí había Una persona Que no era como el resto De cobardes Que no era como el resto De acomodados Que no era como el resto De derrotado Era un hombre que sabía Que Dios Estaba en su corazón Era un hombre Que tenía Dios En su vida Era un hombre Que tenía Convicción Firmeza Era un verdadero Hijo de Dios Era un verdadero Israelita Que sabía Que él no tenía Que doblegarse Ante la tiranía De este perverso Y es verdad Ellos estaban En una condición Como de cautiverio En esa región De la tierra Ellos no estaban En una posición De honra En esa sociedad Ellos eran Prácticamente Los esclavos O los colonizados En esa sociedad Y Amán Y Amán pertenecía A la harta Jerarquía Al alto Mando Estaba En lo más Alto Que un codicioso Puede Desear Estar Pero Mardoqueo Y su pueblo Estaban pasando La disciplina Del todopoderoso Porque el pueblo Judío Había Desagradado A su Dios Y Dios Había permitido Que el imperio Babilónico Los lleve A tierra Extraña Tierra Ajena Y luego El dominio Del imperio De los Medos Y los persas Entonces Mardoqueo Sabía Esa realidad Que ellos Estaban ahí Abajo En la escala De la De la sociedad De aquellos días Pero él A pesar de eso Sabía Que Dios Era Su Dios Sabía Que él Era un hijo De Dios Y sabía Que en medio De cualquier Circunstancia Estando En la nación Que sea Con las costumbres Que sea Uno tiene que Mantener El comportamiento El porte De una persona Fiel Y leal Al Señor Un hijo De Dios No es un títere De las circunstancias No es un títere De los abusadores No es un títere De la tiranía Un hijo De Dios Es un siervo Del todopoderoso Nosotros Somos siervos De Dios Somos servidores De Dios Aleluya Porque toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios El Padre Porque un hijo De Dios No le da La gloria A los hombres No le da La gloria A los políticos No le da La gloria A los líderes Ni a las autoridades Un hijo Un hijo Un hijo de Dios Le da Toda la gloria A su Señor Le da La gloria Al que está Sentado En el trono Y al hijo El cordero Que está A la diestra Del padre Porque Dios No comparte Su gloria Con nadie Aleluya Porque escrito Está Al Señor Tu Dios Adorará Y solo a él Servirás Un hijo De Dios No le da Pleitesía A los hombres Un hijo De Dios No le da Un lugar De divinidad A ninguna persona Y ese era Mardoqueo Fiel a Dios Firme Ante el Señor Aleluya Gloria al Señor Así que Mardoqueo Había tomado La decisión Yo no me voy A doblegar Ante ese hombre Yo no puedo Mostrar Idolatría A ese hombre Y más aún Un hombre Soberbio Y perverso Yo no lo hago Había tomado Esa Sólida Decisión Aleluya Por eso que Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Usted no debe Usted no debe No debe De humillarse Ante ningún problema Aunque el cáncer Haya llegado A su casa No deje que el cáncer Le tira al suelo No deje que la enfermedad Lo tira al suelo No deje que la amenaza Le tira al suelo No deje que ningún problema Le tira al suelo Usted tiene un Dios Grande Tiene un Dios Fuerte Tiene un Dios Poderoso Y ante ese Dios Si nos tiramos Al suelo Y ante ese Dios Si nos postramos Porque los ángeles Y los querubines Se postran Ante el trono De Dios Y los redimidos Se postran Ante el trono De Dios Pero si mi Dios Es grande ¿Por qué yo voy A estar Dejándome Aplastar? No hermano Cristo dijo Por cuanto yo he vencido Vosotros también venceréis De verdad Somos sencillos seres humanos mortales Pero somos hijos de un Dios Aleluya Y los siervos del rey Que estaban a la puerta Preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué tú Traspasas La orden Del rey Azuero? ¿Por qué No haces caso? Y Mardoqueo Le habrá dicho Porque yo soy Judío Verdadero Judío Y un judío Obedece a Dios Antes que a los hombres Al precio Que sea Pero hay otros Que prefieren Agravar A la gente O a las amistades Que al Señor Aconteció Que hablándole Cada día De esta manera Y no escuchándolo Él Lo denunciaron Amán Para ver Si Mardoqueo Se mantendría Firme En su dicho Porque ya Él les había Declarado Que era Judío Él les había dicho A los que le rodeaban Yo no me voy A arrodillar Ni me voy A doblegar Ante ese Perverso Y malvado Yo no lo voy A hacer Entonces La gente Que ve esto Intentan Persuadirle Diciéndole Pero Pero hazlo Te vas a meter En problemas Date cuenta Que aquí En esta nación No somos nada Ellos son la autoridad Ellos tienen Las armas Ellos tienen El poder político Ellos tienen Toda la influencia Hazle caso Déjate Déjate Dominar Por Por Amán Y así Día tras día Pero Este era un Hombre de Dios Este era un Hombre que Sabía La gravedad De pecar Contra Dios Es mejor Quedar mal Con los hombres Que quedar mal Con Dios Porque Dios Porque Dios dice Mía Es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Porque Obedecer a Dios Cuesta Pero desobedecerle Cuesta más Y que los hombres Se pongan bravos Nos preocupamos Nos preocupamos Y que la fuerza Del mal Se airen Contra nosotros Nos preocupamos Pero que el Todopoderoso Se enfurezca Contra ti Ahí si la cosa Es terrible Porque terrible Cosa es caer En mano De un Dios Vivo Alabado sea Dios Aleluya Nosotros no servimos A un Dios De yeso Ni a un Dios De madera Ni a un Dios De papel Servimos Al que creó Todas las cosas Que están arriba En los cielos Y en la tierra Un Dios Que tiene autoridad Para darle órdenes Al mar Y darle órdenes A la tierra Y darle órdenes Al viento Aleluya Como decían Los apóstoles ¿Quién es este Que los vientos Y la mal Le obedece? Aún el mismo Satanás Cree en Dios Y tiembla Temer a Dios Y darle gloria Pues la hora De su juicio Ha llegado Y adorar Aquel que hizo Los cielos La tierra Y el mar Y la fuente De las aguas Aleluya Gloria a Dios Aleluya Así que el solo Se mantenía firme Sin doblegarse Y es mejor ser antipas Como dice el libro De apocalipsis Que significa Uno contra todos Aunque todos Aflojan Aunque todos Se dejaron intimidar Aunque todos Se doblegaron Maldoqueo Estaba Firme Maldoqueo Estaba Sólido Maldoqueo Estaba Inconmovible Porque el que sirve A un Dios Inconmovible También es Inconmovible Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aquí vemos La insistencia Del mal Porque el maligno Te tienta Te ataca La oferta Pecaminosa Viene Y viene Y viene Y viene Para que uno Caiga de la firmeza Para que uno Se salga del lugar Para que uno Reaccione en la carne Para que uno Actúe Bajo Bajo Impulsos De ira Y la Biblia dice Que en la ira del hombre No habrá la justicia De Dios Pero hay gente Que Que se sañea Hay gente Que inconeja Hay gente Que te Está ahí Ahí Como decimos acá Echando carbón Para que tú Te quemes Pero Pero este hombre De Dios Había aprendido A no dejarse Presionar A no hacer Las cosas Bajo presión Y hay quienes Presionan Presionan Con sentimentalismo Con lágrimas Para que usted Por la pena Haga una locura Por la pena Por la lástima Que pobrecita Que pobrecito Y usted Haga una locura Hay otros Que usan Otra artimaña Usan la seducción El placer El erotismo Y el sexo Para manipular A alguien Pero hay otros Que usan Como este Amán La amenaza La intimidación Te voy a aplastar Te voy a ahorcar Te voy a destruir Voy a aniquilar Todo lo que tienes Pero sea El arma Que sea Para Hacerle usted Un títere De lo que no es correcto Usted manténgase firme Manténgase sólido Venga la presión De donde venga Venga la influencia De donde venga De los amigos De los familiares Del esposo De la esposa Del jefe Del trabajo De los que están Por debajo De ustedes De los hijos De donde sea Y como sea Usted debe de entender Que su deber Es serle fiel a Dios Su deber Es agradar a Dios Que su deber Es mantener Su posición Aleluya 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 Gloria a Dios Así que la La persistencia Del maligno De la gente Que rodeaba No lo movieron No se movió Mira que vas a quedar Mal conmigo Mira que si no Haces lo que yo te digo Ya no Ya no te voy a ayudar Mira que Que te voto Del trabajo Mira que te voto De la casa Nada Maldoqueo Estaba sólido Entonces dijeron Bueno Te vamos a A denunciar Antiamán Y eso Esa es una De las formas De manipular El usar el miedo Como un arma El miedo Ha tumbado Tantos países Usted ve Los imperios Opresores Del mundo Antiguo Algunos Los doblegaron Con la guerra Con la espada Con los cañones Pero hay otros Que ni tuvieron Que pelear Porque el miedo Era tan grande A esos imperios Que se arrodillaron Pacíficamente Para ser Aplastados Y un hijo de Dios Sabe Que el Señor Es su fuerza Que el Señor Es su escudo Que el Señor Es su defensa Un hombre de Dios No se apoya En los hombres Un hombre de Dios Se apoya En Dios Un hombre de Dios Sabe Que tiene un Dios Que no es de yeso Ni de madera Un Dios Que tiene el poder Para desbaratar Toda obra Del diablo Para enfrentar El ataque Que sea Nuestras armas No son terrenales Nuestras armas Son poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas No busque El armamento Humano El armamento Terrenal Mardoqueo No estaba apoyado En sus amistades Políticas Ni en sus amistades Financieras Nada Él estaba apoyado En Dios Porque hermano Él no se estaba Enfrentando A cualquiera Se estaba enfrentando A la autoridad Más grande De la tierra En ese momento Que era Amán Y el rey Azuero Pero que es Lo que le daba valor Que es lo que le daba Resistencia Que él estaba Agarrado De uno más grande Que el rey Azuero Uno más fuerte Que el rey Azuero Aleluya Porque un hijo de Dios Aunque no tenga El respaldo económico Tiene el respaldo De Dios Aunque no tenga Un bufé de abogado Que lo defienda Tiene al Dios Verdadero Que lo defiende Y aunque no tenga Poder monetario Tiene el poder Del Espíritu Santo Y cuando un hombre De Dios Está siendo atacado O una mujer De Dios Tiene que apoyarse En las armas Espirituales Si uno es Hijo de Dios Dios no lo va a dejar Dios no lo va a abandonar Dios mismo dice Conocer que yo soy Dios Dios dice Clama a mí Y yo te responderé Porque la escritura Lo dice Claman lo justo Y Jehová Y Jehová le oye Y le libra De todas sus angustias Si usted es una hija de Dios Que está siendo Amenazada Usted mismo diga Yo tengo un Dios real Yo tengo un Dios verdadero Y cuando yo doblo Mis rodillas Mi Dios me oye Mi Dios me escucha Mi Dios me va a mover Su brazo A mi favor Aunque te digan Pero mira Te van a tritular Porque tú no tienes Un abogado Que te defienda Tú no tienes dinero Tú no tienes amistades Tú no tienes quién No tienes guardaespaldas Pero tengo al Padre Tengo al Hijo Y tengo al Espíritu Santo Lo tengo No lo tengo Porque si lo tiene No le tenga miedo Al búfalo No le tenga miedo A león No le tenga miedo A man No le tenga miedo A faraón No le tenga miedo A nadie Pero cuando usted Se le baja la batería Espiritual Es cuando va buscando Ayuda Terrenal Aleluya Este hombre Maldokeo No tenía dinero No tenía Ni un cargo Político Ni social Era un hombre Sencillo Pero de donde Ese coraje De donde Ese valor De la fe En su Dios La fe En su Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya ¿Cuánto la van a Dios? Así que le denuncian Para ver Dice Ahora que lo denunciemos Ahora que se le va a ir Encima Amán Para matarle Ahí vamos a ver Al Hijo de Dios Si se mantiene firme Ahora vamos a verlo En la circunstancia Adversa Si se mantiene firme Vamos a verlo Vamos a verlo En el sufrimiento En el padecimiento En el ataque Vamos a ver Si se mantiene firme Por eso usted No pierda El control De su vida Hermano Porque hay gente Que lo está mirando Hay gente Que lo está observando Hay gente Que es testigo Que usted está sufriendo Que está padeciendo Que está bajo ataque Que lobos Y toros Le están atacando Pero le están mirando A ver si Si el Dios Que usted dice Que le ama Y que le defiende Lo defiende Están mirando A ver yo quiero ver A tu Dios Queremos ver Por eso que usted Confía en el Señor Confía en Dios Y dígale a Dios Señor Tú tienes que hacer algo Señor Tú tienes que desbaratar Todo plan de las tinieblas Tú tienes que pelear Por mi causa Aleluya Aleluya Gloria al Señor Y no caiga Madre hermana En estar dando pena A la familia Y va donde la familia A llorar sus fracasos Y va donde la familia Llorando su escasez Su tragedia Su tragedia Porque esa gente Luego hacen mofa De usted Cuando usted Esté pasando Una crisis En su vida Esté pasando Un momento duro Doloroso No le demuestres A la gente Que tú estás En el suelo Tú tienes que Demostrarle a la gente Que el Señor Es tu Señor Que el Señor Tiene el control Que el Señor Va a hacer algo Por eso En medio De la crisis Alaba a Dios En medio De la adversidad Adora a Dios En medio De la guerra Levanta la mano En señal De que todavía Hay una batalla Que ganar Ahora si me acuerdo Si usted tiene Un problema Va a llorarle A la esposa Que la esposa Le defienda Que la esposa Le ayude Que la esposa Le dé El aliento Pero Acaso usted No tiene un Dios real O usted Tiene un Dios De papel Si usted Tiene un Dios real Vaya a llevarle Su carga Al Señor La palabra Dice Echa sobre Jehová Tu carga Y el El te sustentará Aleluya Aleluya Gloria a Dios Entonces Hay quienes Para que la gente Le ayude Lo que hacen es Mostrarse como Desdichadas O desdichados Para que la gente Tenga pena Pobrecito Dice Hay que darle Una migaja Pobrecito Hay que tirarle Un pedazo De pan Hay que darle Un pedazo Un poco De ropa Vieja Así como Estaba Bartimeo Viviendo De los Mendrugos De la gente Mendigo Era Un hombre Ciego Pero Él vivía ahí En un rincón De desdicha Y de tragedia En el camino Esperanzado Que la gente Pase y diga Pobre hombre Pobre miserable Y tirarle ahí Pero un día Él escuchó Que Jesús Pasaba por ahí Que el que levanta Muertos Pasaba por ahí Que el todopoderoso Pasaba por ahí Y él dijo Llegó la hora De que esta vida De mendigo De miserable De vivir Dando lástima Se acabe El Señor Tiene el poder De cambiar mi vida Él tiene el poder De sacarme Del muladar Él tiene el poder De sacarme De la miseria De sacarme De la enfermedad Yo no puedo vivir De que la gente Me mire con lástima Y me den mendrugos Dios no quiere Que ninguno De sus hijos Viva dando pena Viva Viva dando lástima Quiere que usted Sea un testigo De su poder Un testigo De su gloria Un testigo De su fuerza Aleluya Es mejor Morir de pie Que vivir De rodillas Ante las circunstancias Adversas Si usted quiere Arrodillarse Ante el problema O ante el opresor O ante el amenazador Humíllese Pero si usted Quiere que Dios Está en su corazón ¿Por qué yo voy a dejar Que el enemigo Me triture Me aplaste Si mi Dios Hizo los cielos Y la tierra Si mi Dios Es poderoso Él peleará Por mí Y Él Me dará La victoria Aleluya Aleluya Gloria Gloria al Señor Entonces ahora Ellos le estaban Mirando A ver Si se mantendría Firme O Los tobillos Se le doblaban Para ver Para ver la firmeza El valor La fe La confianza Entonces Vio a man Que maldoqueo Ya le habían informado a man Que maldoqueo Él si no se postra Ni se arrodillaba Ni se humillaba Delante de él Y cuando ve Su a man A man explota En ira Se llenó De odio Se llenó De cólera Se aira Y que bueno Que el diablo Este airado Contra nosotros Y que no Que no interesa Que esté furioso Porque si está furioso Contra ti Es porque tú le estás Dando duro en la cabeza Usted es furioso Si él está furioso A todo No le reprenda mucho Al diablo Que se está enfureciendo No le tengas miedo Que el diablo Se enfurezca Porque si él se enfurece El león de la tribu De Judá Se enfurece más Y si el diablo Se pone bravo Jesucristo Se pone más bravo Alabado sea Dios 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 Aleluya Aleluya Gloria al Señor Así que este hombre Lo que quería ver En Maldokeo Es verlo Humillado Verlo en el suelo Verlo avergonzado Pero decide No solo destruirlo Sino destruir a sus hijos A su familia A todo su pueblo Y que él sienta la carga De culpa Que por su firmeza Su pueblo Su pueblo ha sido exterminado Que él sienta la culpa Y eso es lo que el enemigo Quiere que usted sienta Sienta culpa Y que esa culpa Lo aplaste Que esos sentimientos Lo aflojen Amán habrá dicho Se cree valiente Este Maldokeo Se cree fuerte Firme Pero lo voy a hacer Gritar Lo voy a hacer Llorar Lo voy a torturar Me va a venir Me va a venir a rogar Por piedad Cuando vea La noticia Lo que yo voy a hacer Que voy a masacrar A todo su pueblo Porque Amán era bravo Era una fiera Un salvaje Era un despiadado Era un monstruo Pero Maldokeo Era mas bravo que el Maldokeo era mas valiente Que el Maldokeo era mas fuerte Que el Maldokeo era mas firme Que el Alabalo sea Dios Alabalo sea Dios Por eso en medio De tu crisis Alabalo a tu señor Tu eres un hombre Que Dios Preparalo Para enfrentar Tempestades Para enfrentar Ataques Para enfrentar Encierros Alabalo sea Dios Alabalo sea Dios Pero Pero de donde Este valor hermano De donde Esta fuerza Es que este hombre Estaba seguro Que Dios Estaba vivo Y cuando usted Esta seguro Que Dios Esta vivo Hermano Alaben la tempestad Alaben el campo De batalla Alaben la persecución Porque usted Sabe Que el Vendra El señor Vendra Y le rescatará Por eso que Si el que esta a tu lado Te dice Vamonos ya Ya todo esta acabado Ya todo esta perdido Dile no Si Mi Dios No es de papel Ni de madera Ni de yeso Mi Dios Es poderoso Mi Dios Es fiel Mi Dios Me ha dicho No te dejaré Ni te abandonaré He aquí Estoy contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Así que el que El que el enemigo Lo pisotea Es porque usted No tuvo fe en Dios Porque no tuvo Convicción en Dios Pero el que si tiene La certeza Se mantiene Amén Aleluya Y ahora Todos miran A ver A ver Ahora si se arrodilla Y vino Vino el Amán Y maldoqueo Firme 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 Ahí la gente dijo Este hombre si es valiente Este hombre si es fuerte Este hombre si tiene fe Y esa es una manera De glorificar al Señor Porque quien podía Enfrentarse al malvado Amán Aleluya Y ahora que va a pasar Y ahora que va a suceder Por eso Manténgase firme En sus ideales Manténgase firme En la doctrina Manténgase firme En la fe Manténgase firme En la santidad Manténgase firme En su iglesia Manténgase firme En el campo De batalla Donde Dios le ha puesto Versículo 6 dice Pero tuvo en poco Amán el malvado Poner la mano En maldoqueo Solamente Pues ya le habían Declarado Cual era el pueblo De maldoqueo Era el pueblo De Dios Y procuró Amán Destruir A todos A todos Los judíos Que había En el reino De azuero Al pueblo Al pueblo De maldoqueo Aleluya Gloria a Dios Por eso le digo Papá Usted la cabeza De su hogar Mamá Tiene que pelear Porque si usted Se deja Destruir Satanás Va a ir Uno por uno Hijo tras cinco Familiar Tras familiar Los va a acabar Los va a demoler Por eso Pelea Por tu familia Pelea Por tu matrimonio Pelea Por tus hijos Usted como Usted como Papá No sea Un padre Blandengue Un padre Dominguero Carnal Relajado Porque tus hijos Están siguiendo Ese caminar Y mañana Los tiburones Lo van a devorar Tu tienes que enseñarle A tus hijos Que a Dios Se le sirve Con firmeza A Dios Se le sirve Con constancia A Dios Se le sirve Con lealtad Que no hay problema Ni adversidad Que haga Que un hijo De Dios Este derrotado Que con Cristo Somos más Que vencedores Pero Pero no que lo diga Tiene que demostrarlo La iglesia No quiere ver No quiere ver A sus pastores Llenos de miedo Lleno de cobardía Viéndolos Temblequeando Ante la tentación Y la mundanalidad Un pastor Que afloja Que no corrige El pecado Que no corrige El relajo Eso transmite Que ese líder Está torcido Que ese líder Está flojo Que ese líder No tiene Hierro espiritual En su vida Que no tiene El poder De Dios En su vida Que es un títere De la presión De los carnales Que hay en su congregación Una iglesia Quiere ver Que su pastor Está en victoria Que su pastor Está fuerte Que su pastor Está sólido Que su pastor Es santo Aleluya Dios Solo su pastor Quieren ver La esposa Quiere ver Que su esposo Es un hombre Valiente No un hombre Que le tiene miedo Al cucu Que le tiene miedo Al problema No Quiere ver Que es un hombre Que defiende A su esposa Que defiende A sus hijos Que pelea Con el león Con el oso Con la víbora Y con quien sea Con la ayuda de Dios Y su esposa Está mirando Que ese hombre No es un títere No es un payaso No es un truán Es un hombre Que está plantado En la roca Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Pero un padre Que es blandengue Los hijos Los hijos Son blandengue Y débiles Alabado sea Dios Por eso que este Maldoqueo Estaba representando La identidad De un pueblo Estaba representando La fuerza De un pueblo Estaba representando La fe De un pueblo Ese hombre Era la esperanza De ese pueblo Ese hombre Era el remanente De ese pueblo Mientras los otros Aflojaron Maldoqueo Dijo Yo no aflojo Ante los hombres Yo me mantengo Incólume Firme Alabado sea Dios 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 No deje que el dinero Lo derrita No deje que la tentación Sexual lo derrita No deje que los cargos Lo derritan Manténgase firme En la batalla Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Aleluya Amán Amán diría Este maldoqueíto Este judío Muerto de hambre No sabe con quien Se esta metiendo Yo soy Amán Yo soy el gran Amán Pero el que no sabía Con quien se estaba metiendo Era Amán Amán se había encontrado Con un hombre de Dios Parado en la roca Un hombre de Dios Firme Un hombre de Dios Sólido Y usted es esa Esa mujer Que esta firme Esa mujer Que esta sólida Esa mujer Que va a demostrar Que Dios es grande Alabado sea Dios Y si usted tiene Hermana un esposo Que ha aflojado Usted no afloje Porque sus hijos Tus hijos Te estan mirando Estan viendo A ver Quiero ver al Dios De mi mamá Pero si la ven Usted que llora Y llora Y que da pena Y que da lástima Dicen para eso Voy a estar en la iglesia Pero una madre sabia Le dice Hijo Tenemos tempestades Tenemos aflicciones Tenemos ataques Pero Dios es grande Dios esta con nosotros Dios nos va a defender Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Aleluya Y en el mes primero Que es el mes de Nisán El año dodécimo Del rey Azuero Fue Chalapur Esto es la suerte Así que medio Medio brujo Medio hechicero Era man Para cada día Y cada mes del año Y salió el mes Duodécimo Que es el mes De Adar Dijo Necesito un día Que mis dioses Me den Mi día de suerte Para aplastarlo A todos los judíos Desaparecer Al pueblo de Dios Que escojan su día Y que proclamen Victoria Que digan lo que quieran La última La palabra La tiene nuestro Dios Y dijo Amán Al rey Azuero Hay un pueblo Esparcido Y distribuido Entre los pueblos En todas las provincias De tu reino Y sus leyes Son diferentes De las de todo el pueblo Y no guardan Las leyes Del rey Mentiroso Y al rey Nada le beneficia El dejarlos vivir Si place al rey Decrete Que sean destruidos Y yo Pesaré Le daré su recompensa Al rey Diez mil talentos De plata A los que manejan La hacienda Para que sean traídos A los tesoros Del rey Como este malvado Está en una posición De poder Y de autoridad Ahora dice Voy a mover Mis influencias Yo tengo acceso Directo Al rey Acceso directo A la máxima Autoridad Y mueve Sus influencias Contra el pueblo De Dios Y allá afuera Estaba Mardoqueo El judío Que también Tenía influencias Pero no con El rey Azuero Sino con El rey Del universo Yo no sé Cuántos Acá Mueven La influencia Del brazo De Jehová Y acá Hay ancianas Muy sencillas Pero cuando Oran Mueven el brazo Del todopoderoso Aleluya Así que este amán Se sentía Respaldado Protegido Amparado Por el rey Azuero Pero Mardoqueo Se sentía Respaldado Amparado Y protegido Por el rey Del universo Aleluya Y le pide Al rey Los difama Los calumnia Para Alimentar En el rey Odio Contra El pueblo De Dios Contra El pueblo Judío Porque así Hay gente Cobarde Que no te Ataca Directo Te ataca Por detrás Y hasta Cuando tú Le miras Te sonríen Y te dan Un abrazo Pero cuando tú No estás Como hablan Cosas horribles Porque La persona Chismosa Calumniadora Difamadora Lo que Quiere Quiere Hacer Es que Sea Destruida Ese es Su Objetivo Esa es Su Finalidad Desprestigiar Tu imagen Desprestigiar Tu conducta Deformarte Que todos Te vean Como una Amenaza Que todos Te vean Como un Peligro Por eso Cuando alguien Venga a Hablarte Mal De alguien Escudriña Dile Señor Este es Un Amán Que está Difamando Al pueblo De Dios O es Realmente Un informante Honesto Y sincero Porque Esa gente Hay Son víboras Llenas De ponzoña Mortal Que hablan Mal Para destruir Un hogar Para destruir Una esposa Un esposo Para destruir A un pastor Un hombre De Dios Para hacer Daño Hablan Mal Inventan Cosas Difaman Cambian Esa es la Estrategia De los Amanes Hablan Mal De su Prójimo Difaman A su Prójimo Para alimentar Odio Para alimentar Persecución Discriminación Gracias A sus Difamaciones Tranquilo Hermano Que le han Levantado Una tonelada De lodo Y de mentiras Y dicen Una serie De barbaridades Que hay gente Que lo ha creído Y gente Que se ha dejado Envolver Tranquilo Tu abogado Se llama Jesucristo Levanta Tu mano Y sonríe Tu abogado Se llama Jesucristo Y el rey Azuero Era un rey Muy capaz Pero tenía Una debilidad Que se dejaba Llevar Por lo que le Decían Y cuando usted Es una persona Que se deja Llevar Por lo que le Dicen Hermano Es algo Fatal Y quienes Son muy buenos Son personas Muy justas Muy rectas Pero tienen Un defecto Que cuando le Hablan mal De alguien Usted se lo cree Ni siquiera Verifica Ni comprueba Usted tiene Que tener Cuidado Porque si usted Es así Manipulable Persuadible Va a cometer Atrocidades Y injusticias Y luego Cuando se de cuenta Gritará Y se arrancará Los pelos Y dirá Es que me dijo Este amán Y por qué Te dejas llevar Por un amán Y el rey Azuero Hermano No era un hombre Perverso A pesar de ser Pagano Pero su grave Problema Es que tenía Un consejero Un brazo Derecho Que era una Víboraca Llena De veneno Y hay mujeres Que son víboras Pero cuando usted La ve Parecen tan sanas Tan rectas Tan entendidas Tan leales Pero son víboras Son demonios Que siembran Discordia Y seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Y una de ellas Es sembrar discordia Entre los hermanos Es de Dividir Lo que Dios Ha unido Es formar Guerra Y conflicto Donde hay paz Es algo Diabólico Hermano Poner a unos Contra otros Amenazándonos Unos Contra otros Desprestigiándonos Unos a otros Descalificándonos Unos A otros Por eso Por eso que Amán Va Hablar El mal Del pueblo De Dios Hablar El mal Del hombre De Dios Eso es lo que Hace Amán Aleluya Se han hablado Se han hablado mal De usted Tranquilo No que yo voy a buscar A un abogado Hermano Tu abogado Es Cristo Deja que Dios De testimonio Y pelee Por tu causa Alabado Sea Dios Aleluya Gloria A los señores Y no solo eso Sino que Le ofrece Al rey Dinero Mucho dinero Otra palabra Estaba sobornando Al rey Diciendo Dame ese pueblo Yo te doy plata En otras palabras Véndeme A ese pueblo Pero Sabe que hermano El pueblo De Dios No puede venderse Porque el pueblo De Dios Tiene dueño ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño Del pueblo de Dios? El pueblo de Dios No puede venderse Un hijo de Dios No puede venderse Aleluya Pero este Amán No sabía Con que pueblo Estaba Metiéndose Alabado sea Dios Le dice Si te place Yo te pesare Yo te pesare Diez mil talentos De plata Dame ese pueblo Damelo Yo quiero ese pueblo Terrible Soborno Presión Para decretar leyes Contra el pueblo De Dios Soborno Soborno Y presión Eso es lo que hace Amán Y el rey Azuero Si se dejó Presionar Y si se dejó Manipular Triste Aleluya Entonces El rey Quitó El anillo De su mano Y lo dio Amán Hijo de Amedata Agagueo Enemigo De los judíos El rey No sabía Que le estaba Dando Todo el poder Toda la autoridad Al hombre Más perverso Que si podía Le cortaba la cabeza También al rey Y porque El rey Lo hace Porque Confiaba Absolutamente En Amán En el En el menos Indicado De confiar Estaba confiando Y le estaba Dando Toda su Confianza Y le da el anillo Le da la autoridad Le da potestad Al enemigo Del pueblo De Dios Y dice Que la autoridad Ahora pasa En mano De los malignos Ahora ellos Tienen La autoridad Como diciendo Ahora tengo Este pueblo En mis manos Ahora lo trituro Ahora lo Lo desaparezco El pueblo Hermano En manos De este hombre Tan perverso Será posible Será posible Que Amán Tuviese en sus manos Al pueblo De Dios Y el rey Le dice La plata La plata Que ofreces Sea para ti Y así mismo El pueblo Para que hagas De él Lo que te Bien te pareciera Otra palabra El rey Le dice No me interesa Tu plata Te lo regalo Te regalo Te regalo A esos judíos Te regalo Haz lo que tu quieras Mátalo Desaparecelo Perdona Haz lo que tu quieras Será que El pueblo De Dios En algunos momentos Está bajo la voluntad Del hombre Que el rey Era dueño De ese pueblo Y que Amán Estaba En manos De ese pueblo La respuesta Es No El pueblo De Dios Está en las manos De su señor Y un hijo De Dios Está en las manos De su señor Y una hija De Dios Está en las manos De su señor Pero Esto que cosa es Esto es una contratación Es una maligna Contratación Es un maligno Acuerdo Es un maligno Consejo Es una Conspiración Contra el pueblo De Dios Están haciendo Todos Sus arreglos Haciendo Todo Lo que ellos Quieren Aleluya Entonces Fueron llamados Los escribanos Del rey En el mes Primero El día Trece Del mismo Y fue escrito Conforme A todo lo que Mandó Amán A los Sátrapas Del rey A los Capitanes De las provincias A los Príncipes De cada Pueblo A cada Pueblo Según su lengua En nombre Del rey Azuero Fue escrito Y sellado Con el anillo Del rey Quien fue el autor Intelectual De ese escrito Fue Amán El fue el cerebro El fue el cerebro Maquiavélico Perverso Y diabólico Escribió Todo Su odio Lo volcó En ese papel Un papel Diabólico Un papel Inmundo Un papel Repugnante Contra el pueblo De Dios Y hay de aquellos Que Que redactan Papeles 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 Contra la obra De Dios Contra los hombres De Dios Y escriben Cosas Y sellan Cosas Y firman Cosas En contra De lo justo En contra De lo recto En contra De lo verdadero Se prestan Para eso Un papel Anatema Ellos pueden Hacer los papeles Anatemas Que quieran Y poner Todo el contenido Malicioso Que quieran Y le pueden Poner los sellos Que tengan Pero ese papel Es anatema Ese escrito Es maldito Ese escrito No prevalecerá Ese escrito Se quemará Se secará Se hará pedazos De seguro hermano Nosotros no sabemos Cuantos papeles Se han escrito Contra nosotros Cuantos papeles Cuantas calumnias Cuantas contrataciones Cuantos acuerdos Que ni sabemos Muchos de ellos Se han tramado Para hacer daño Ahí en una cámara Secreta En una reunión Secreta En un lugar Secreto Para hacerle daño A los que sirven A Dios Con la fuerza De los hombres Pero Ellos se olvidan Que la fuerza De los hombres No puede Contra Dios Y la fuerza De los demonios También No puede Contra Dios Que la fuerza Militar No puede Contra Dios Que ni la fuerza De la naturaleza Puede Contra Dios Que el pueblo De Dios Tiene un blindaje Un blindaje Que nada Lo puede Atravesar Porque contra El pueblo De Dios No hay agüero Ni brujería Ni maldición Porque bendito Es el pueblo De Dios Y para vencer Al pueblo De Dios Primero hay que Vencer a Dios Y Dios Es invencible Como dice La escritura Pelearán Contra el cordero Y el cordero Lo vencerá Porque el rey De reyes Y señor De señores Porque Jehová Porque Jehová Es varón De guerra Así que no Le tenga miedo A los escritos Y a las amenazas No le tenga No le tenga miedo No le tenga miedo Hermano Aleluya Aquí se está Haciendo documentos Contra el pueblo De Dios Con unos sellazos Que cualquiera Se espanta Irrevocables Tranquilo Dice versículo 13 Y fueron enviados Cartas Por medio De correos A todas las provincias Del rey Con la orden Mire el contenido De esos escritos Orden Ni siquiera recomendación La orden La orden de que Matar Amén De destruir Matar Exterminar A todos los judíos Sin distingo alguno Jóvenes Ancianos Niños Mujeres Y exterminarlo En un mismo día El día 13 Del mes duodécimo El mes de agar El mes que los brujos Le dijeron Amán Este es tu día De suerte Y no solo eso De quitarle Todos sus bienes Esto que estamos leyendo No es un mito Esto es un registro Histórico Aleluya Aleluya Que el diablo Y los hijos del diablo Escriban Matar Destruir El pueblo De Dios Pero allá en el cielo Dios dice Destrucción No No Sino bendición Muerte No Sino vida Exterminio No Sino multiplicación Humillación No Lo que habrá Exaltación Porque Dios Cambia así Todas las cosas Como dice la Biblia En Apocalipsis Dios Y el Padre Dice Yo hago nueva Todas las cosas Y aunque ellos Profeticen Muerte para ti Destrucción para ti Tragedia para ti Desgracia para ti No va a pasar nada Que ellos Blasfemen Y maldigan Y boten espuma Por la boca Y boten bilis El Señor te dice Bendito eres En tu entrar Y bendito En tu salir Bendito el fruto De tu vientre Mi siervo Será exaltado Será engrandecido Será puesto Muy en alto Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque contigo Estoy yo Para librarte Y defenderte Porque el enemigo Vendrá como río Mas el Espíritu Levantará bandera De victoria Contra él Porque cuando Jehová Hiciere volver La cautividad De Sion Seremos como Los que sueñan Nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Y dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Grandes cosas Ha hecho Y nosotros Estaremos Alegres Porque el que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del onipotente Dirá Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En él confiaré Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás seguro Aleluya Por encima De los escritos Anatema Está esta palabra Escrita Que el cielo Y la tierra Pasará Mas mi palabra No pasará Aleluya ¿Cuánto dicen Gloria? Versículo 14 La copia Del escrito Que se dio Por mandamiento En cada provincia Fue publicado A todos los pueblos A fin de que Estuviesen listos Para aquel día Este amán Le dice A todos los Enemigos Del pueblo De Dios Prepárense Para el gran día De nuestra fiesta Que ese pueblo Judío Va a desaparecer Sáquenle filo A su espada Estén preparados Ese día En todos los Países de la tierra Bajo el dominio De Azuero Todos los Los judíos Van a perecer Sus niños Van a gritar Sus mujeres Serán Destrozadas Es el día Es el día Que cantaremos Victoria El exterminio Del pueblo De Dios Y todo ¿Por qué? Porque hubo Un mal bloqueo Fiel hijo De Dios Que le demostró A un tirano Soberbio Que solo Se adora A Dios Y eso Le alimentó Un odio Terrible Mire hermano Le digo algo Si en tu corazón Hay rencor Sea usted Quien sea Si hay Sentimientos De venganza Sentimientos De odio Ahí está metido Satanás Amán tenía Un corazón Lleno de odio Lleno de rencor Pero amán Pero mal bloqueo El hombre de Dios A pesar de la Enorme maldad Que le estaban Haciendo El hombre de Dios Tenía amor Tenía misericordia Tenía paciencia Y nosotros Como hijos de Dios Tenemos que tener Cuidado Porque si algo Quieren hacer Los amanes En nuestra vida Es dañar Nuestro corazón Y usted no puede Permitir que la Maldad de la gente Que la maldad De alguien Que le ha dañado Que le ha traicionado Le daña su corazón Porque si tu corazón Se daña Se daña Tus pensamientos Se dañan Tus decisiones Y dañarás A otros Y te dañarás A ti Jesucristo La Biblia dice Que nadie ha sufrido Tal contratación De pecadores Tal oposición De pecadores Nadie ha sido Más humillado Que en él Más maltratado Que en él Más Escarnecido Que él Pero sabe Que él Ni la peor Maldad De los más Malvados Ni la traición Más aguda De los peores Traidores Lograron dañar El corazón De Jesús Ni la crueldad De sus verdugos Que le arrancaban La carne De su espalda Surcos Grandes De sangre Corrían Por su espalda Su rostro Su rostro fue Desfigurado Mas el herido Fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Su rostro Quedó irreconocible Su cuerpo Era una masa De carne Destrozada Con sangre Pero ni la cruel Maldad De Judas Ni la horrenda Cobardía De Pilato Ni la La terrible Envidia De los Sacerdotes Y de Caifás Ni la indiferencia De sus discípulos Le dañaron El corazón A Cristo Y estando Sangrado Crucificado Sabe lo que dijo No dijo Los declaro Anatemas A todos No dijo Que descienda Fuego Y los consuma Sabe lo que dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Sabe cuando Un problema Te aplasta Cuando dejas Que ese problema Te envenene El corazón Que ese problema Te vuelva Una mujer Amargada Resentida Llena de ira De avinagre Te llene De sentimientos Feos Hay mujeres Que han sido Abandonadas Por sus esposos Pero usted La ve llenas De cólera Llenas De resentimiento Porque el esposo Le fue Desleal Hay otras Que han perdido Un hijo En un accidente O han sufrido De una pérdida Irreparable Pero usted ve Que la tristeza Cubre sus vidas Y la ira Y la rabia El rencor Ningún problema Ninguna tragedia Ninguna Situación dura Debe dañar Tu corazón Y hay quienes dicen Pero yo no estoy Dañado A mi no me ha dañado A mi no me ha dañado Este problema Esta traición Esta situación Pero la verdad Que si ha dañado Por eso que la paz Se va La paz Se va Porque se va Porque el corazón Está dañado El gozo Se va Porque el corazón Está dañado No deje que el veneno De la víbora Le llegue al corazón No deje que las heridas Que le hacen los verdugos Le haga herida En su alma Cuide su alma Porque de él Mana la vida Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Amán Su corazón Estaba Colmado de odio Colmado de rencor Colmado de sentimientos Destructivos Pero en cambio El hombre de Dios Estaba ahí En medio De la tormenta De la injuria De la amenaza Pero su corazón Estaba limpio Lo que irradiaba Era amor Lo que irradiaba Era mansedumbre Lo que irradiaba Era paciencia La peor maldad De una esposa O la peor maldad De un esposo Que no haga Que usted se vuelva A un malvado En la Biblia Muestra la historia De una mujer Llamada Abigail Ella tenía Un esposo Sumamente malvado Perverso Malagradecido Que se portaba Peor que un asno Era muy malo Lleno de odio Pero la esposa Era dulce La esposa Era tierna La esposa Era misericordiosa Y usted ve algo ahí Que a pesar De que ella Vivió con ese hombre Que lo que Salía de él Era maldad Esa maldad No la daña a ella Esa maldad No le quita El corazón noble Que tenía El corazón Misericordioso Que tenía Ese monstruo De esposo Que tuvo No la deformó A ella No la volvió Una monstrua Y aun cuando La maldad De este hombre Originaba Que le buscaban Para matarle Ella en lugar De decir Bueno llegó A la hora A la hora De deshacerme De este fenómeno De este monstruo Al contrario Ella sale A defenderle A protegerle Quiere decir Que la maldad Que este hombre Le había hecho En toda la vida No se le había acumulado En ella Para que ella diga Llegó mi día De venganza Este desgraciado Todo lo que me ha hecho En todos estos años Ahora que lo Degoyen Entonces No Ella no tenía rencor No tenía resentimiento Su corazón Estaba puro Limpio Sano Y cuando vinieron A cortarle la cabeza Ella lo desviende Y ella dice No se vengue Mi señor David No se vengue Es verdad Mi esposo Es un malvado Perverso Pero deje Que Dios Se encargue Hay hombres Que están muy dañados Y mujeres Muy dañadas Porque han sufrido La maldad La Biblia dice Que por la maldad El amor de muchos Se enfriará Pero no el amor En un corazón De un hijo de Dios Por eso le digo Si nosotros Permitimos Que los amanes Que los traidores Que los perversos Que los injustos Nos dañen el corazón Perderemos el respaldo De Dios Y dice acá La palabra Aleluya Versículo 15 Y salieron los correos Prontamente Por mandato del rey Y el edicto Fue dado en Susa Capital del reino Y el rey Yaman Se sentaron A beber Pero la ciudad De Susa Estaba Conmovida Amán dijo A celebrar Se ha dicho Vamos a emborracharnos Acá con el rey Vamos a celebrar Estaba que celebraba Su victoria Pero allá afuera Estaba el pueblo De Dios Llorando Gritando Sufriendo Padeciendo No deje hermano Que su corazón Se llene de ira Cuando usted vea Que el malvado Se burla de ti Y el malvado Dice te vencí Lo logré Deje lo que se ría Deje lo que se burle Porque más rato Vendrá su caída Y más rápido Vendrá la ira de Dios Y la justicia de Dios Sobre el perverso Déjalo Ellos estaban celebrando Y cuando supo Maldoqueo Todo lo que se había hecho Trajó sus ropas El hombre de Dios Se vistió de silicio Y de ceniza Y se fue por la ciudad Clamando Con grande Y amargo Clamor Y vino hasta delante De la puerta del rey Pues no era lícito Pasar adentro De la puerta del rey Con vestido de silicio Y en cada provincia Y lugar donde El mandamiento del rey Y su decreto llegaba Tenían los judíos Luto Ayuno Lloro Lamento Silicio Ceniza Era la cama De muchos Todos los judíos De la tierra Estaban llorando Todos los judíos De la tierra Estaban desesperados Estaban angustiados Mientras los santos Lloraban Gritaban En luto En ayuno Los malvados Celebrando Pero cuando un hijo De Dios Llora Dios mueve Su mano Cuando el pueblo De Dios Gime Dios mueve Su mano La maldad No se enseñoreará Del pueblo De Dios Los planes De los perversos No prevalecerán Contra el pueblo De Dios 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 defenderá Su pueblo Dios defenderá Su rebaño Pero acá vemos Al hombre de Dios En este momento Que es Ineludible Un hombre de Dios Los momentos De tristeza Los momentos De amargura De soledad Ahora el hombre De Dios Llamalo Mardoqueo Llegan las amargas Noticias Y ahora viene La agonía Viene la tristeza Viene el sufrimiento Si usted como Hombre de Dios O como mujer De Dios Está en ese momento En el momento De la tristeza De la agonía Del problema Que es lo que debe De hacer Váyase a orar Váyase a buscar A su papá A su padre celestial Aleluya Cuando llega La tragedia O cuando amenaza La tragedia Ha llegado La hora De orar Ha llegado La hora De clamar Ha llegado La hora De gemir Ha llegado La hora De postrarse Ante Dios Ha llegado La hora De pelear Si Pero pelear De rodillas Amén Tu esposo Perverso Endemoniado Pelea contigo Con insultos Con amenazas Y con injusticias Tu también pelea Pero pelea De rodillas Pelea De rodillas Pelea Declarando La palabra De Dios Porque el Hijo de Dios Así pelea Nosotros no usamos Dinamita Terrenal Ni Ni Revolver Terrenal Ni Chaveta Terrenal Ni Ejército Terrenal Pero nosotros Peleamos Nosotros Nosotros Nos defendemos Nosotros Usamos El arma Para lo cual Hemos sido Entrenados La Biblia Dice Aleluya Vestidos De toda La armadura De Dios Y la armadura De Dios Es invencible El escudo De Dios Es impenetrable La espada Del Espíritu No hay quien La resista El casco De la salvación No hay quien Lo atraviese Así que Se te ha levantado El enemigo Se te ha levantado La guerra Ha llegado La hora De armarte Ha llegado La hora De sacarle filo A la espada Del Espíritu Ha llegado La hora De doblar Las rodillas Como las Doblabas Antes Ha llegado La hora De pelear La pelea Espiritual Con ayuno Con oración Con clamor Pastor Ya estoy orando Ayunando Clamando Y el problema Sigue ¿Qué hago? Sigue peleando Sigue ahí Sigue ahí Sigue orando Sigue clamando Sigue gibiendo Sigue Aleluya Aleluya Usted no le ponga A rogarle A los hombres No le ruegue A los hombres Hay quienes se enferman Le ruegan Al doctor Tienen problemas Legales Le ruegan Al abogado Tienen problemas Diversos Le ruegan Al político Le ruegan Al sacerdote Le ruegan Al pastor Usted tiene Que rogarle A Cristo Bartimeo Bartimeo No le Clamaba A los hombres Bartimeo Le clamaba A Cristo Bartimeo Decía Hijo De David Ten misericordia De mi Tiene que Rogarle A Cristo Tiene que Llorarle A Cristo Tiene que Suplicarle A Cristo Porque si Él no Abre No hay Quien Cierra Y si Él no Cierra No hay Quien Habla Él es El amén El testigo Fiel El santo El verdadero El rey De reyes El señor De señores Emanuel Emanuel Dios con Nosotros El principio Y el último El principio La creación De Dios El soberano De los reyes De la tierra Esa es la A quien Tienes que Llorarle Deje de Estar llorándole A los hombres Que son ingratos Llorele Al señor Y eso Es lo que Hizo Mardoqueo Mardoqueo Dijo Llegó La hora De la guerra Llegó La hora La hora Que se levantan Las potencias Del infierno Para destruir A mi pueblo Pero yo me voy Al lugar De la ceniza Al lugar Del silicio Aleluya Y aunque Exteriormente Cualquiera Veía Mardoqueo Decían Ya ve Mardoqueo Pobre Mardoqueo Mira Está todo Lleno de tierra De silicio Con la ropa Rota Eso le pasa Por meterse Con el poderoso Amán Y aunque Exteriormente Parecemos Que estamos En humillación Internamente El volcán Está ardiendo Internamente La lava Del espíritu Está ahí A punto De explotar Porque escrito Está Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Como una mujer De Dios La mujer De Dios Es como La osa Usted sabe Que cuando La osa Está herida Y está sangrando Es cuando pelea Más fuerte Alabado sea El Señor Y el Hijo De Dios Es como El oso Cuando más Lo hieren Pelea Con más Fuerza Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Pero si usted No ora En la guerra Usted no ayune En el ataque El enemigo Lo va a pisotear Pero si usted Se mete a orar Y se mete a ayunar Y a aclamar Va a ver como Dios pelea por ti Va a ver como Dios te defiende Va a ver como Dios actúa Va a ver como Dios cambia Todas las cosas Alabado sea Dios 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 Así que Desaparece tu celular Buscando a la tía Que le ayude Al tío Que le ayude Al primo A fulán Marca Jeremías 33 3 Métete en la cámara De la oración Métete a orar Y tumba Los gigantes De rodillas Tumba Los lobos De rodillas Desbarata Las potencias De las tinieblas De los aires Comienza A alabar A Dios De corazón Dí aleluya Dí gloria A Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Y cuando Mardocaio Estaba en el suelo Era cuando era más fuerte Y eso tenemos que aprenderlo Cuando estamos más En el suelo De orando Clamando Es cuando estamos más fuerte Por eso no te metas Con alguien que ora No le hagas la guerra A alguien que está orando Porque ahí está El poder de Dios En acción Ahí está la potencia De Dios En acción Aleluya 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 Vinieron las doncellas Unos minutos Y acabo el hermano Unos minutos Más Y concluido Vinieron las doncellas De Ester y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio mas el no lo acepto la reina Esther que era familiar de Mardoqueo le llega la noticia que su tío que su primo que su familiar estaba llorando afligido, triste cuando un hombre de Dios llora Dios lo escucha hermano cuando un hombre de Dios llora se levanta el todopoderoso ese hombre de Dios estaba llorando y hay gente malvada que hace llorar a mujeres de Dios y a hombres de Dios y entonces la reina manda ropa que se saque esa ropa sucia, polvorienta que se saque pero hermano Mardoqueo se rehúsa dice no como me voy a vestir con vestidura de alegría mientras mi pueblo llora como va a vestirme con ropa espléndida mientras mi pueblo esta con un manto de silicio el hombre de Dios llora con los que lloran el hombre de Dios sufre con los que sufren el hombre de Dios se identifica con el que esta sufriendo con el que esta padeciendo pero en cambio el cobarde el cobarde se esconde huye el hombre de Dios esta ahí cuando viene el lugo a destruir las ovejas ahi esta el hombre de Dios pero el que no ama las ovejas abandona las ovejas y deja que el lugo devore a las ovejas aleluya aleluya Mardoqueo esta vestido de silicio porque el esta identificado con el dolor ajeno como reir mientras mi pueblo llora como vestirme vestido de fiesta mientras mi pueblo esta con vestido de luto como estar indiferente indolente insensible cuando ha llegado la guerra contra mi pueblo yo no puedo librarme de esto porque Mardoqueo pudo de una manera escaparse refugiarse pero el no lo hizo y eso Dios lo vio y de eso Dios se agrada que usted este fiel en la buena y en la mala aleluya aleluya y dice y Mardoqueo le declaro todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia el decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a la reina estera y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle de interceder delante de él por su pueblo Mardoqueo el preciso cambia las cosas y Mardoqueo lo sabía que Esther era una mujer de valores era una mujer de integridad era una mujer de convicción era una mujer que prefería honrar a Dios antes que a su esposo que era el rey que sabía que ella tenía que hacer lo correcto eso lo sabía Mardoqueo porque él la había instruido así así la había formado así la había educado para que sea una mujer que defienda las causas justas para que sea una mujer que defienda la verdad que defienda lo correcto y que le haga ver a su esposo el rey que estaba cometiendo o iba a cometer un grave error pero aquí vemos el lado humano de esta mujer de Dios que cuando Mardoqueo le pide esto ella recuerda que en el reino de aquel país ni la reina podía ir a buscarlo al rey porque el rey se molestaba y la mandaba a matar la reina tan solo podía acercarse al rey el día que la llamaba y a la hora que la llamaba porque de lo contrario ella llegaba y el rey podía dar la orden de que la maten ella ya recibe la noticia que a su pueblo lo van a matar que a su pueblo van a exterminar pero ahí le viene la parte humana de esta mujer de Dios y ella media que se atemoriza se aflige y ella dice todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley al respecto ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada por el rey 30 días que el rey no me llama en otras palabras le está diciendo a Mardoqueo tú me estás pidiendo que yo vaya a interceder pero no puedo porque si voy me van a matar aquí vemos la reacción humana de una mujer de Dios la debilidad de una mujer de Dios el temor porque nosotros no somos de hierro y no somos de acero somos seres humanos y puede haber un momento que reaccionemos como humanos y nos sintamos intimidados como humanos y afligidos como humanos y como que nos frenamos de un momento que no debemos frenarnos pero esta era una mujer de Dios y una mujer de Dios cuando está aflojando en algo que no está bien cuando está cediendo a algo que no está bien cuando tiene miedo pararse firme cuando tiene que pararse firme el Señor le ayuda el Señor le afianza el Señor le da fuerzas si usted no se sienta que no sirve porque en el momento que debió mantener fidelidad y firmeza y valor usted se se tornó tímida se quedó callada cuando debió hablar se tornó una persona como indiferente cuando debió de actuar no se sienta que no vale no se sienta traicionera o traidora es un momento de flaqueza que también lo tuvo Pedro que negó al Señor tres veces pero cuando Dios lo renueva cuando Dios le habla y cuando Dios le refuerza Pedro se mantuvo como un testigo fiel hasta el día de su muerte crucificado como su Señor pero tenga cuidado que cuando usted sea testigo de que se va a hacer una injusticia de que se va a hacer una ilegalidad de que se va a hacer un delito de que se le va a hacer daño al pueblo de Dios y que usted se lave las manos y que usted se hace como que no quiere meterse porque ya usted está metida ya usted está metido del momento que lo escuchó ya usted está ahí no que yo no me quiero meter dice no me quiero meter porque ese es problema con el rey con Amán Amán es terrible Amán es una fiera aunque usted no quiso meterse ya está metido ya está embarcada ya está embarcado ya no puede sacar zafar el hombro lo que tiene que hacer es decirle a Dios dame valor decirle a Dios dame fuerza decirle a Dios dame convicción decirle a Dios dame la sabiduría dame la capacidad así que en el primer momento Esther como que afloja pero ahí su familiar que era un hombre de Dios quizás ella diría pero para qué me voy a meter si yo estoy en el palacio aquí no me va a pasar nada yo aquí estoy protegida aquí yo tengo tengo una seguridad para qué me voy a meter en problemas y aquí estoy segura por eso le digo tenga cuidado de que usted quiera salvar su pellejito dice no la cosa es que yo me la libre porque no te la vas a librar porque eso es una prueba del Señor porque Dios lo estaba probando a maldoqueo su fidelidad de no doblegarse ante un hombre pero ahora Dios está probando a Esther de no doblegarse ante la tiranía ante la injusticia ante ver al perverso que va a aplastar al débil y que ella no haga nada y sabe qué el hombre de Dios le dice a Esther aleluya le da una reprendida hermano le da una sacudida aunque ella era la reina pero este era un hombre de Dios y le dice a Esther escúchame Esther entonces dijo maldoqueo que respondiese Esther no pienses Esther que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque tú podrás ser la reina pero por tu sangre corre sangre judía porque si callas si te callas la boca no yo mejor yo no hablo hay que ser sabio así dicen todos los cobardes porque si callas absolutamente en este tiempo en este tiempo justo en este tiempo que las piedras queman respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para el pueblo de Dios pero tú y la casa de tu padre perecerán quien sabe si para esta hora Dios te ha permitido llegar a ese lugar maldoqueo le habla fuerte hermano maldoqueo le dice te digo algo Esther si tú no quieres intervenir tú que puedes hablar y evitar una tragedia si tú te callas la boca Dios te lo va a cobrar a ti y aunque tú creas que te vas a librar el pellejo no te la vas a librar no te la vas a librar y sabe qué si tú no quieres ayudar Dios levantará otra persona respiro liberación vendrá de alguna otra parte acá muestra que maldoqueo no tenía su confianza en Esther digo si Esther Dios la usa gloria a Dios y si no Dios hará otra cosa por eso no ponga la mirada en ninguna Esther ni en ningún hombre ni en ninguna mujer ponga su mirada en Jesucristo aleluya aleluya esa reprensión hizo que Esther se sacuda y diga es verdad yo soy la reina pero debajo de esta corona de esta ropa real hay una mujer que ama a Dios hay una mujer que sirve a Dios y es verdad yo como reina le debo lealtad al rey que es mi esposo pero antes yo le debo lealtad al Dios que me hizo en el vientre de mi madre yo le debo lealtad al pueblo que está afuera llorando sufriendo angustiado yo tengo que hacer algo y detenerlo a ese malvado Amán ella entendió su deber ella dijo por algo estoy acá yo tengo que hacer algo mire si Esther se hubiera cobaldado y se hubiera escondido hubiera pasado a la historia como la traidora del pueblo judío como la que se acobardó ante un Amán pero ella hermano recobró el vigor que tenía esta mujer recobró los valores que tenía y dijo no si tengo que morir moriré en el intento pero yo voy a ir a buscarlo al rey y a encararlo y a desenmascarar a esa víbora llamado Amán alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios donde están esas Esther donde están esas mujeres que hablan verdad por su boca que no son calculadora ni aduladora ni politiquera que quiere quedar bien con todo sino que habla la verdad como es al precio que sea y venga lo que venga entonces Esther le dice a Mardo Caio que ayune todo el pueblo todos vamos a estar ayunando vamos a ayunar vamos a orar vamos a buscar a Dios y yo voy a entrar donde está el rey y si el rey me manda a matar que me mate pero puede ser que el rey me extienda su básculo de gracia y yo le diré lo que está pasando alabado sea Dios alabado sea Dios aleluya aleluya tres minutos hermano yo sé que los espirituales están contentos gloria a Dios ahora el hombre de Dios estaba llorando estaba en la tierra estaba en la ceniza todos sus hijitos los niños llorando y el pueblo gritando y el culpable ¿quién era? Amán y ahora Amán se aparece a ver voy a verlo a ese maldoqueíto cuando me vea va a gritar y me va a besar las uñas mugrientas que tengo porque ya el edicto está dado que todos los judíos van a morir de toda la faz de la tierra y el culpable va a ser él y cuando se acerca Amán el soberbio el man y lo mira maldoqueo maldoqueo ni se mueve maldoqueo ni se arrodilla ni se postra ante él quiere decir que estando bajo amenaza bajo presión bajo amenaza de muerte este hombre de Dios no hay quien lo pueda doblegar un hombre indoblable indoblable un hombre inquebrantable inflexible ante la maldad porque a veces uno está fuerte y firme cuando todo brilla cuando estamos sanos cuando todo está bien pero a ver mantente igual cuando todo cuando viene la crisis cuando viene el sufrimiento cuando viene la soledad cuando viene la agonía a ver mantente así mantente igual mantente ahí alábalo sea Dios alábalo sea Dios aleluya dice 5 9 y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a maldoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra maldoqueo y maldoqueo tranquilo pacífico manso tampoco maldoqueo dijo este es el perverso que quiere matar a mi pueblo toma la lanza y muere Amán no hermana bótale a lanza no te vengues tú mire la venganza dice el señor yo daré el pago tranquilo tranquilo y firme aleluya aleluya y sabe que abreviando todos esos esos llantos todas esas lágrimas lo oyó Jehová Dios y Jehová Dios dice llegó la hora de yo actuar llegó la hora de yo defender a mi pueblo y Dios le quita le quita el sueño al rey y le leen al rey la historia de quien le había librado de la muerte y en esa historia sale que el que le libró fue ese judito que para afuera llamado maldoqueo y el rey dice que ese hombre es de judío es maldoqueo él me libró de la muerte si rey él le libró de la muerte y que se le hizo que recompensa se le dio nada no puede ser tenemos que recompensarle ese hombre es leal es un gran hombre y ese mismo día iba Amán a pedirle al rey que maten a maldoqueo y había mandado a ser una horca altísima enorme y el rey dice quien está afuera justo ahí está Amán y lo enviaba Amán y le dice Amán que lleve a maldoqueo y que lo suba un caballo y que pregone honra delante de él cuando Amán llegó a su casa avergonzado y humillado su propia esposa y su sabio le dice si delante de ese judío tú has comenzado a caer no lo vencerás sino que de seguro perderás delante de él y así fue Dios peleó por este hombre de Dios y Amán acabó ahorcarlo en esa horca humillante es que hermano el que se humilla ante Dios Dios le exalta pero el que se exalta Dios le humilla y sabe que todo lo que era de Amán pasó a maldoqueo y el anillo que usaba Amán ahora lo usaba a maldoqueo y el día que Amán había decretado la muerte de los judíos fue el día que los judíos se defendieron de sus enemigos Dios Dios honra Dios honra al que le honra Dios honra al que le honra Dios honra al que le honra póngase de pie hay un Amán o una mana que te está buscando la cabeza aquí está el Dios del cielo que pelea por ti ven aquí adelante vamos a orar aquí está el Señor rapidito dos minutitos vamos a orar aleluya gloria a Dios aleluya Padre nuestro que está en los cielos tú eres poderoso Señor y grande tú eres fuerte y fiel mira aquellos que están sufriendo amenazas persecuciones maltratos injusticias tú eres un Dios bueno tú eres un Dios justo obra Señor obra Padre Santo desbarata todo plan de las tinieblas amada hermana no pierda la fe en el Señor no pierda la confianza no busque la venganza humana no actúe con odio con rencor no pierda su lugar no dañe su imagen no haga una locura apóyate en el Señor usa las armas que Dios te ha dado porque cuando Dios hace las cosas las hace bien dile a Dios dile a Dios que te ayude dile a Dios que te defienda dile a Dios que te responda usted que está ahí en su casa en su hogar donde se encuentre se ha sentido destruida se ha sentido afligida no sabe a dónde ir y a quién buscar ayuda no ponga su confianza en los hombres aunque ellos quisieran no van a poder obrar hasta el problema se va a empeorar clámale a Cristo clámale al Señor búscale toda tu alma él obrará él actuará mantente firme en tus valores mantente firme en tus principios así como usted así como maldoqueo aunque los escritos eran en su contra aunque los decretos eran en su contra aunque todo estaba en su contra confiaron en Dios y Dios peleó por ellos fue Dios que cambió su lamento en baile fue Dios que cambió sus tinieblas en luz fue Dios que cambió su humillación en honra su desdicha en bienaventuranza y es Dios quien lo hace no te apoyes en los hombres apóyate en tu Dios pastor Carvajo apóyate en tu Dios Dios es bueno Dios es poderoso siga adorando levanta tu mano siga adorando siga alabando ponte en la mano del Señor dile Señor aquí está mi vida ayúdame yo te voy a ser fiel Señor ayúdame Señor en mi flaqueza en mi debilidad fortaléceme Señor ayúdame Padre gracias 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 Señor Jesucristo levanta tu mano gracias Padre gracias gracias Cristo gracias Señor clama levanta tu voz aquí está mi vida gracias Señor gloria a Dios no temas porque yo estoy contigo dice el Señor y vamos a cantar ese coro que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios yo soy tu castillo fuerte tu refugio tu salvador no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios yo soy tu castillo fuerte tu refugio tu salvador si confías en mi si confías en mi vencedor tu serás si confías en mi si confías en mi la victoria tu ya serás si confías en mi si confías en mi vencedor tu serás si confías en mi si confías en mi la victoria tu ya serás No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Yo soy tu castillo fuerte Tu repugio, tu salvador No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Yo soy tu castillo fuerte Tu repugio, tu salvador Si confías en mí, si confías en mí Vencedor, tú serás Si confías en mí, si confías en mí La victoria tuya será Si confías en mí, si confías en mí Vencedor, tú serás Si confías en mí, si confías en mí La victoria tuya será No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Yo soy tu castillo fuerte Tu repugio, tu salvador No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Yo soy tu castillo fuerte Tu repugio, tu salvador Si confías en mí, si confías en mí Vencedor, tú serás Si confías en mí, si confías en mí La victoria tuya será Si confías en mí, si confías en mí Vencedor, tú serás Si confías en mí, si confías en mí La victoria tuya será No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios Yo soy tu castillo fuerte Tu repugio, tu salvador Si confías en mí, si confías en mí, vencedor tú serás Si confías en mí, si confías en mí, la victoria tuya será ¡Gloria a Dios! Vamos a confiar en el Señor, hermano El Señor está con nosotros ¿Cuántos lo creen? Y si lo crees, ¿por qué no alabas al Señor? Denle palmas, denle alabanza ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive para siempre! Vamos a dejar el pastor Pecho por aquí, ¡Gloria a Jesucristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pueden volver a sus lugares, amados hermanos y hermanas Mando la victoria en el nombre del Señor Maravilloso Jesús Dios ha ministrado a través de su palabra Y cada uno de nosotros hemos de estar agradecidos a Dios Porque Dios es el que conoce los corazones de cada uno Pueden volver hermanos a sus asientos para continuar con el servicio Bendito es el nombre de Jesús ¡Gloria al Señor! Seguimos alabando a Dios, amados hermanos ¡Gloria al Señor! También vamos a pasar lo que son la parte de la ofrenda Entendemos que esto también es parte del servicio Y nuestra bendición, amados hermanos De cada uno de nosotros poder participar también Dando nuestras ofrendas Y lo que han traído sus diezmos Dejar traer sus diezmos también La obra de Dios lo necesita Para que esto siga avanzando Amados hermanos, gloria al nombre de Jesús ¡Gloria al Señor! Bien hermanos, vamos a hacer Mientras van volviendo a sus lugares Vamos a orar por las ofrendas Y por los diezmos también Que nuestros hermanos van a A traer también arriba Cada uno de ustedes Puedan depositar su ofrenda Al Señor Bendito es el nombre de Jesús Bien, vamos a hacer una oración hermanos Y Gloria al Señor Luego en la parte de las ofrendas Nuestro hermano El joven de De acá de 28 Que tiene un especial Gloria al Señor Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a orar hermanos Amantísimo Dios Y Padre Celestial Que estás en los cielos Te damos gracias a ti Padre Santo Por todo Lo que tú has derramado Sobre Tu pueblo Señor Desde el principio del culto Señor Aún también En tu palabra Señor Que tú has ministrado A tu iglesia A tu pueblo Señor Ahora te ruego Por las ofrendas Por los diezmos Que tu pueblo Ha traído de todo corazón Señor Tú vas a bendecirlo A cada uno Al ciento por uno Padre eterno Permite que cada uno Entienda Señor Que tenemos que sembrar Para poder cosechar Para poder cosechar Lo espiritual Y lo material Bendice al Deador Alegre Te lo pedimos Señor Todo esto En el maravilloso Nombre de Jesús Nuestro Señor Y nuestro Salvador Amén A su nombre Gloria al Señor Nuestro hermano Tiene un especial Cuento más de 100 hermanos Pero nada Si a ustedes ¡Gracias!